¡Luzes a los ojos! ¡Otra ocupación! ¡A ocha punto info! ¡Otra y otra ocupación! ¡Aquí es el chico! ¡Aquí es el chico! ¡Es 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 el chico! ¡Egoera txarrean! ¡Ustea leporatu digute! ¡Eraikitako guztia suntxitu! ¡Eta rozalejoko jauregiaren egoera! ¡Guri leporatzeko! ¡Bizilagunen arte kolanari esker! ¡Ezerezetir! ¡Gimnasio herrikoia! ¡Ikazketagera! ¡Eskalteagibat! ¡Librutegibat! ¡Yantoki sozialbat! ¡Elikaga ibancoa! Bilera gelagat, cinemavat sortu ditugu! ¡Horrenfrogadidat, komunikatu honetan! Erenstenditugun irutiak! Tenemos muy claro que esta maniobra de realizar una inspección técnica por parte del gobierno ha sido una burda excusa para estudiar gazteche maravillas ¿Por qué deberíamos quedarnos las versiones de aquellos que han mentido durante todo el proceso del desalojo? Maravillas en proceso osoan zear, cinismoz eta mespretzuz leporatudibute espacio público bat privatizatu Eta suntxitu izana, naiz eta egunauetako irudiek gutziz kontratgoa frogatzen duten Maitasunez, zaindu dugu espazio hau, ondarea mantendua lizateko Haiek ordea ez dute zalantzarik eduki ondarea suntxitzeko Ormigoia jarriz, ateak tapiatuz, lurrak altxatuz, erabila errikoia zeuzkaten berregokitutako gelak suntxitu Berriz ere, Marquez de Rosalejo jauregia itxita dago, utxik eta abandonatuli A pesar de todo, tenemos algo muy claro Podrán destruir nuestros edificios, podrán poner muros de hormigón Y desalojarnos con la mayor represión posible Pero lo que nunca conseguirán, jamás de los jamases, es desalojar nuestras ideas Por eso, que hoy, viernes 11 de enero, convocamos una concentración de protesta en Navarrería Para denunciar este atropello Para denunciar y decir alto y claro que aquí, el único que ha destruido y cerrado el edificio Ha sido el gobierno de Navarra Nuestro más profundo desprecio a esos adhesinos de sueños ¡Maravillas y realidad! ¡Maravillas y realidad!